Desde el lunes 17 de febrero, a partir de la 1 de la tarde, prepárate para vivir dos historias impactantes. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Revive la historia de nuestra independencia con la serie peruana más reconocida. Bienvenido a las costas de Pisco. Yo me apoyé a San Martín para que ahora cualquier enemigo se va a pasar por aliado. Un hombre debe estar con su batallón, un hombre debe morir con su batallón, Paco. El último bastión. Y a las 12 de la tarde, en estreno. Como la paciente no manifestó su voluntad de no donar, en este caso la decisión es de la familia. Una historia de amor de este siglo, gracias al milagro de la donación de órganos. Ahora, el destino le hará volver a encontrar el amor en los ojos de ella. Le brillan. ¿Eh? Le brillan los ojos. No, te metas con ella. Él es el doctor Javier Mancilla. Y es mi marido. Golpe al corazón. Un amor a primera vista. Desde el lunes 17 de febrero, tus tardes llegan cargadas de emociones. Aquí, en TV Perú, somos todos.